¡Ya llegamos! Y esto es... ¡Alfredi! Noticia de último momento. Parece que Summer Adventure of Steven no será un Steven Bomb, pero sino 4 Steven Bomb. Según un tuit de Brunette, escritor de Steven Universe, habrá capítulos diarios de Steven Universe durante todo un mes. Del 18 de julio al 19 de agosto, haciendo un total de aproximadamente 25 capítulos nuevos. Las fechas todavía no están confirmadas, pero lo que sí es seguro es que durante un mes habrá nuevos capítulos de Steven Universe y toda la temporada 3 se va a estrenar.